Hola zagadicos y zagadicas y bienvenidos al canal del holandés errante. Hoy nuevo tutorial de Stone Earth. Este juego tipo Minecraft pero en el que nosotros no controlamos los personajes, les damos órdenes y ellos hacen lo que les da la gana. Pues hoy os voy a enseñar cómo tener más aldeanos. Podemos tener hasta un límite de 300.000 aldeanos pero nuestro ordenador mejor no lo soporta. Y luego, ¿cómo conseguimos que esos aldeanos vengan a la aldea? Pues con este vídeo vas a salir de dudas. Así que no pierdas ojo que voy a dar muchas claves del juego. Así que vamos a verlo y a ver qué os parece. Bueno gente, hoy vamos a hacer un pequeño tutorial explicando cómo conseguir más aldeanos en Stone Earth. Conseguir más aldeanos implica dos factores diferentes. Por un lado, comida suficiente para mantener los aldeanos nuevos y en segunda posición tenemos la riqueza de la aldea. ¿Cómo conseguimos riqueza? Con construcciones y con... con construcciones y con cosas... o sea, con edificios construidos y terminados y con cosas que hemos construido nosotros o recursos que hemos conseguido. Por ejemplo, una vez al día nos llega este mensaje. Actualización diaria. Informe de inmigración. Día 4 de Cultivium de Mil. Holland, población 9. Requisitos para el siguiente hogariense. Me piden de comida 120, tenemos 119. Riqueza total 1631 de 1650. El camino permanece vacío, quizá mañana. Efectivamente, ¿cómo podemos conseguir que eso no vuelva a pasar? Pues, muy sencillo. Vamos a construir otra casita más y vamos a empezar a construir, pues, un huerto. Así que voy a construir una casa. Aquí nos vamos a ir de plano. Vamos a ir de plano. Una casa de estas de... bueno, esta es mía. Una casa para dos. Una casa para dos. No. Voy a coger una casa de estas grandes de un montón de gente. Aquí así. Y la voy a poner... ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Perfecto! Creo que la ha pegado mucho. Pero bueno, esto de aquí lo quiero quitar. Vale, pues voy a quitar todo esto. Voy a hacer que trabajen un poquito. Y ponemos a construir esa casa. Bueno, ya hemos limpiado la zona. Vamos a darle a construir la casa. ¡Pam! A lo mejor la tenía que haber metido más para acá. Pausa. Borrar. Sí. A ver. A lo mejor la tenía que haber metido más para acá. Más para acá. ¿Por qué? Porque... a ver, sí, sí. La voy a meter más para acá. Yo quería un cuartel donde duerman todos. Una cosa así. Y la voy a meter más para acá. Una cosa así. Venga, vale. Venga, vamos a construirlo. Ahora sí. Venga, allá va. ¿Tengo materiales suficientes, no? Sí, tengo materiales de sobra. Bueno, vamos a construir eso. Una vez que lo tengamos construido... Bueno, aparte de eso, mañana va a venir otra vez el tío. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a recolectar. He juntado aquí todas las vallas que he encontrado. Así que lo que voy a hacer ahora es recolectarlas. Colectarlas así. Ping. Y esta también. Así. Cuando llegue el día de mañana, lo mismo. Una comida de que no hay comida. Vale. Una comida. Una notificación de que no hay comida. Vale. Pues voy a hacer esto. Que recojamos comida. Y con un poco de suerte, mañana, cuando venga, tendremos la comida. Lo que no tendremos es la riqueza. Pero bueno, la riqueza ya cuando construyamos esto, la vamos a tener porque estamos ahí. Así que voy a darle rápido. Vamos a construirlo. Y a ver si en el próximo actualización diaria, pues tenemos un Herlin más en nuestra aldea. Bueno, ha llegado la actualización diaria. Pero claro, hasta que no terminemos de construir, los amiguetes, los Herlin, nos van a quitar la comida. Entonces imagino que la comida no la tenemos. Pero la construcción sí, porque ya tenemos el edificio avanzado. Así que nos tendremos que esperar a mañana para ver si recolectamos la comida esa que nos están pidiendo. Eso sí. También lo que voy a hacer, una vez que ya tenga camas para todos y construyo otra casita más de dos, es que voy a poner un granjero y voy a empezar a cultivar junto al agua. Voy a empezar a cultivar, pues, lo que me permite al principio el granjero. Me imagino que serán zanahorias y poquito más. Se ha hecho de día y actuación diaria. No tenemos la comida todavía, pero sí que tenemos de sobra las riquezas. Así que, ¿qué vamos a esperar? Pues tenemos que esperar hasta mañana. Un truco es recolectar justo antes de que venga el día y... Vamos a ver si podemos arreglar esto. Mira, aquí tengo manzanas y yo recolecto esto. Aquí, manzanas. Y por aquí tengo otro manzano y voy a plantar más manzanos. Claro que sí, porque los manzanos me están molando mucho. Pero bueno, vamos a terminar de construir esta casa. A ver si consigo... Esto está a punto de tenerlo. Está a punto de tenerlo. ¿Cómo puedo conseguir? ¿Con peces? Bueno, con un trampero también puedo conseguir más comida. Lo importante es conseguir comida. Ah, y otra manera de conseguir comida es cuando vienen comerciantes. A ver si viene un comerciante y lo vamos a probar. Vamos a comprarle cositas al comerciante. Por cierto, si están parados... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, puedes construirme lo que falta. Me falta una cama. ¿Por qué no me puedes construir una cama? A ver... ¿Por qué no puedes? ¿Y qué más le falta? Y una wooden frame. O sea, que no sé de dónde va. Por ahí detrás no. Este está. Y ahí yo creo que estará. Mira, allá va la cama. A ver. Voy a ver si puedo construir la wooden frame. O sea, la ventana. Que sea esta. Y... Y terminamos la casa. Los puntos los tenemos. Ahora me falta la comida. Vamos a ver si tengo algún herling que pueda ser... Mira, este. Cambiar de oficio. Está claro. Le gusta arreglar las plantas. Pues, hijo mío, vas a ser agricultor. Así que vamos a empezar a conseguir comida. Sed umbro es ahora nivel 1 en agricultura. Muy bien. Pues, sed umbro me parece muy bien. Nos vamos aquí. Designar zonas. Y... Designar zonas de cultivo. Sí. Y mira. Aquí ponemos una. Los cuadraditos tienen que ser 11 por 11. Y aquí pues le vamos a poner turnip. Que estos sean como rábanos, ¿no? O remolacha. Y aquí otra. Que aquí ya sí le vamos a poner zanahorias. Y voy a construir más. Pero ya no los voy a... Aquí voy a poner otro. Pero este va a estar sin cultivar. Y aquí voy a poner otro más. Que también va a estar sin cultivar. Muy bien. Muy bien. Pues ya está. Ahí está. Tenemos a nuestro... Bueno, aquí tenemos... Tenemos esto. Y vamos a ver. También. Sí. Muy bien. Pues berry bush. Ahí está. Muy bien. Pues ya tenemos. Ya tenemos nuestros cultivos hechos. Vamos a dejar que trabaje el hombre. A ver. No sé si esto ya estará. Vamos a ver si está o no está. Vamos a recogerlo. A ver. Así. Sí. Pues venga. Y recogiendo. Que se hace de noche. La verdad es que no hay más, ¿eh? A lo mejor por aquí las manzanas no están todavía sin. Y aquí también había un manzano. Pero yo no sé. Este manzano. Bueno, son bellotas. Vale, bellotas. Me parece bien también. Me parece bien también. Bueno, pues vamos a esperar a que recojamos todo. La casa ya está terminada. Perfecto. La comida también están. Estos están recogiendo comida. No creo que lo tenga todo completo. Pero bueno, vamos a esperar el día de mañana. A ver qué ocurre. A ver qué ocurre. A ver si tenemos suerte. Y... Oye. Voy a recoger. Voy a quitar estos árboles de aquí. Así. Que deje ahí el manzano... A la vista. Una abejita. Pues ahí tengo miel. Más comida. Sí, señor. Ahí está. Ahí está. Sí, señor. Bueno, vamos a esperar a que amanezca. A ver si ahora sí que podemos tener un Herlin más en nuestra aldea. Y así sucesivamente. Podemos elegir el número de Herlin en las opciones de la partida. El número de Herlin totales. Creo que a ver. Se podía. En opciones. Podemos habilitar el máximo. Gráficos no. Sistema no. Aquí. Máximo número de ciudadanos. Máximo número de ciudadanos. Podemos tener 80. Esto es una locura. Esto es una locura. 20 son muchos. Bueno, 30 son muchos. Ya os digo yo que 30 os vais a volver locos. Y el ordenador se va a ralentizar un montón. Así que no recomiendo que lo modifiquéis. Empieza a hacerse de día. Veremos si tenemos la comida. De momento aquí tenemos el cultivo. Esto está cultivando. Mira, está creciendo la comida. Vamos a esperar. Y la obstrucción diaria llega. Ahí está. Y no tenemos todavía comida. Pero bueno, estamos cerca. Estamos cerca. Sí, señor. Estamos cada vez más cerca. Bueno, pues habrá que tener un poquito de paciencia. Amanece un nuevo día en nuestro poblado. Y tenemos actualización diaria. Hemos estado recogiendo toda la comida que hemos encontrado por los alrededores. Y aparte de eso, hemos empezado ya a recoger nuestras cosechas. Y bueno, y todas las vallas que tenemos. Y las manzanos. Y todo. Así que espero... Que sí. Que fijaos. Ya tenemos comida suficiente para tener uno más. Y podemos aceptarlo o rechazarlo. Si lo aceptamos. Plim. Tenemos un nuevo colono. Vamos a ver. Este nuevo colono más de cerca. Mente, cuerpo, espíritu. Muy bien. Atributos. Compañero animal. Mal. Muy bien. Habilidad de oficio no tiene. Atractivo. Mira, le gustan. Las... Estos son calabazas. Las calabazas. Sí, señor. Bueno. Pues aquí está. Tenemos aquí a nuestro nuevo personaje. Ya tenemos 10 herlings en nuestra choza. Y ya está. Si queremos más. Pues tenemos que ir cumpliendo los objetivos que nos va marcando la actuación diaria. Más comida. Más riqueza. La riqueza. Con los materiales que construimos. Con las casas que construimos. Todas las construcciones que hacemos. Y todo lo que vamos encontrando. Mira, un simple comerciante de telas ha llegado con mercancía para vender. Bueno, pues aquí, por ejemplo, podemos coger y decirle. Oye, amigo mercader. Te voy a vender. Mira, te voy a vender esto. Y te voy a vender... Un poquillo de todo esto que no me hace falta. Fijaos que tenemos también mucha madera. Pues vendemos ahí madera. Ahí, a cacoporro. Así, como tenemos árbol de alrededor. Y sacamos pasta. Y ya tenemos más. Y mire, tenemos manzana de semilla. Habrá que ir plantando. Bueno, gente. Hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. Que os quede claro cómo conseguir más aldeanos. Para ir creciendo cada vez más nuestro poblado. Y que si os ha gustado. No olvidéis pinchar aquí. Para suscribiros a mi canal. Que me viene de miedo. Y me anima a seguir trayendo más contenido. Además, si pinchas aquí. Podrás ver otro vídeo que te va a recomendar YouTube. O lo mismo te lo recomiendo yo. No lo sé. Y nada más. Dejadme un comentario. Decidme qué os parece la serie. Dejadme ese like. Y nos vemos aquí en el canal de Holanda Estrante. En próximos vídeos. Bye, bye.